4 apagar el vehículo así sale menos ruido ok Nelson pues si aquí nosotros también estamos grabando tu señal y este QSO y ya te hemos copiado el correo que es tu indicativo kilopapa4 november sierra arroba hotmail.com te lo mandamos cuando lleguemos por casa pues salís precioso Nelson ok Nelson mira te estaba haciendo el vídeo y la verdad es que salís genial ahora de la señal bajó un poquitito poquitito abajo pero te sigo escuchando súper bien de audio y aparte suena como con un eco como con una presencia vamos vamos que está llegando a españa como dijiste como cañonazo pero yo como nací en uruguay en américa del sur no digo cañonazo con zeta como le dicen acá yo digo cañonazo vamos que estás cayendo como una bomba felicitaciones muchísimo gusto y te mandamos el vídeo chao chao Nelson bueno Nelson te vamos a enseñar de dónde estamos transmitiendo esto nos rodea estamos aquí en la montaña todo despejado casi por todos los sitios por aquí tenemos una montaña pero casi todo está despejado y bueno esta es la estación con la que estamos transmitiendo hemos subido con un todoterreno aquí a lo alto de esta montaña y bueno esta es la antena está sujeta a una señal de geodesia que sirve para medir el terreno y bueno pues está esta es la antena un poco de cuerda y unos radiales para transmitir bueno Nelson encantado de haber transmitido y haber hablado contigo un saludo de estela y mío hasta luego